¡Hola, glófilos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo muy interesante que os va a llamar un poquito la atención. Como habéis visto en el título, se ha liado en el acuario. Se ha liado en el acuario. ¿Por qué diréis? ¿Por qué? Porque recientemente metí unos cuantos integrantes más al acuario y... Sí, se ha liado. Así que vamos a ver el vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Hola! Bueno chicos, pues como os he dicho, hace poco metí unos nuevos peces en el acuario. En este caso metí un cardumen de borrachitos, ¿vale? Que quería que le diera un poco más de vida, un poco más de color. Pero, ¿qué ha pasado? Que desafortunadamente, según metí a los borrachitos, pasaron cosas dramáticas. Es decir, ha habido bajas en el acuario, ha habido bajas de dos coridoras o tres. También un chupalgas de los dorados que tenía, que me encantaban las coridoras. Las tenía desde hace mucho tiempo y ha sido una buena jodienda. Y el chupalgas también le tenía bastante cariño y quedaba muy bien en el acuario, aunque me queda otro. Así que, nada, después de ver esto, que en dos días pasaron todas estas bajas y viendo que, por ejemplo, las coridoras que se habían muerto, prácticamente cuando me levantaba no tendrían nada de cola y la parte la tenía en roja, como si les hubieran dado mortiscos, por decirlo así, ya me entraron, aparte de las dudas, el ataque de decir, ¿qué hostias hago? Entonces, como tenía mis dudas, hice lo siguiente. A ver ahora, ¿qué le digo? ¿Mecario? Sí, mira, que soy Sergio, el del canal, sí, Acuario 6. Mira, que necesito que tengas para mi casa, pero rapidito, echando leches. Porque tengo una lía en el acuario, que flipas, o sea, he metido unos peces, me ha empezado a matar otro... Bueno, bueno, esta lía da tremenda. Necesito que te vengas ya, que si no, no me da tiempo a hacer los vídeos, ¿eh? Que luego la gente me critica, me dicen que no tengo ni idea, que no sé ni de lo que hablo, que no sé qué, que no sé cuánto... Dislike por aquí, dislike por allá, ¿vale? Pero vente rápido, tío, que no me da tiempo, ¿eh? No me da tiempo. Venga, venga, hasta ahora, hasta ahora. Me cago en la leche, merche. Bueno, pues tras hablar con el becario, lo primero que hice fue dirigirme a una tienda y comprar la susodicha paridera de... En este caso es de, bueno, de como una tela, no es de las típicas de cristal. Aquí se puede ver perfectamente que están ahí las dos. Ancla aquí y fácil y sencillo. Eso, más que nada, para tener separadas a lo que son las... las coridoras del resto de los asesinos en grupo. ¿Por qué? Pues porque después de comprarme los borrachitos justamente, fue cuando empezaron a morirse las dos, tres coridoras, un otocín plus dorado, les tenía mucho cariño y no creía que fuese ninguna infección, ni nada de hongos, ni bacteriano, por todo lo que vi. Aún así he sido precavido y he tomado medidas, pero después de ver la última coridora que se me murió, y sí que es verdad que no os voy a poner las fotos porque es un poco desagradable, pero estaba mordida toda la cola y con síntomas en la parte más cercana a la cola de que la habían picoteado y definitivamente eran los borrachitos, porque anteriormente nadie del acuario, ninguno de los peces en los que están, les había mordido ni nada. Era totalmente una relación pacífica, así que sabíamos perfectamente que eran los borrachitos, que al tratarse a lo mejor en este caso de en vez de ser uno y ser pacífico, al ser un grupo más amplio de unos cuantos más, pues lo que harían es atacar a las coridoras porque es el blanco más fácil, estar abajo de todos, se mueven despacito, tal, y hice el experimento más que nada para descartar si era una bacteria, como ya digo, o hongos, o si era realmente un ataque. Y podéis ver que después de unos días, sí que es verdad que están aquí las coridoras perfectamente, con las colas bien, todos sanas, comiendo perfectamente, y lo que haré próximamente será llevarme a los asesinos en serie a otro acuario para evitar que esto siga siendo la masacre total y liberar a las coridoras en este acuario que es donde quiero estar y repoblarlas más adelante. Así que no os perdáis los próximos vídeos porque enseñaré cómo va el progreso de todo esto, cuando meta a los borrachitos en el otro acuario y cuándo repoblar el acuario y muchas sorpresitas que iréis viendo dentro de nada. Así que nada, si os ha gustado, no os olvidéis comentar qué os parecen los borrachitos asesinos. Si no estáis suscritos, suscribiros, dadle a la campanita para que os llegue el vídeo y os enteráis del estreno donde estaré yo comentando con vosotros y nada, dadle a like si os ha gustado. Así que ¡hasta luego! ¡Mírame ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!